Mi corazón Una noche más Te quiero una noche más Olvida la rutina Es una fantasía Tenerte una noche más Una noche más Te quiero una noche más Ya basta de temores Se acaban los errores Tenemos una noche más Inolvidable va La musa de mi inspiración La dama que me da calor Es de piel morena Y su cola con arena Perfumada con la sal de mar Esperaremos que la luna aparezca A las orillas de la playa y la arena Una sirena en pareo que me invita A pasear Agarraditos de la mano Y silencio Con el reflejo del calor Y sus besos Yo solo quiero que esta noche No termine acá Una noche más Una noche más Te quiero una noche más Olvida la rutina Es una fantasía Tenerte una noche más Una noche más Te quiero una noche más Ya basta de temores Ya basta de temores Se acaban los errores Tenemos una noche más ¡Lua! ¡Lua! Estoy mejor que ayer Preciso decir cosas que la siento Y no voy a guardar ¡Sé! Lo que va a suceder Solo un sentimiento de alegría Que quiero vivir Me llevarán hasta la sala de urgencias Casi seguro que se irá de emergencia Un par de rubias Es posible una morena Me salvarán ¡Lua! Una noche más Te quiero una noche más Olvida las heridas Brindemos por la vida Tenemos una noche más Una noche más Te quiero una noche más Ya basta de temores Se acaban los errores Tenemos una noche más Una noche, esta noche Solo para dos Una noche, esta noche Solo es tú y yo Para, para Para, para Una noche, esta noche Solo para dos Para, para Para, para Para, para